Ya, esta es como la tercera vez que intento hacer una directa, no sé por qué no me salí, gracias a las personas que han estado al pendiente de la situación de mi papá que me han estado llamando, que disculpen que no les cogí el teléfono, no les respondí a los mensajes, yo en estos momentos acabo de virar de la tercera unidad, fui al hospital en primer lugar y ahí me dicen que no, cuando yo me refería al policía de guardia, que está de guardia, me dijo que no, que yo para hacer la denuncia sobre el apuñalamiento que le hicieron a mi papá, tenía que ir para la tercera unidad, que ahí tenía que presentar la denuncia, etcétera, etcétera, cuando voy para la tercera unidad me dicen que no, que tiene que ser aquel policía que estaba de guardia, que mira, que ahí que se investiga el bla 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 y el peloteo para todo, porque para seguir a las personas inocentes, para coger las presas, para llevarla para allá adentro para los cuartos de interrogatorio, para eso si hay toda la investigación del mundo rapidísimo, para estos casos, de que estamos hablando del riesgo de vida de una persona, para eso no hay leyes, para eso no hay nada, y entonces en estos momentos yo fui por la mañana para el hospital, porque mi mamá me llama de que a mi papá lo apuñalearon, le dieron dos puñaladas, una en el brazo y la otra acá atrás en la espalda, donde puede correr el riesgo de vida, incluso me dice de que el hombre que lo apuñaleó le tiró con un cuchillo directo para el corazón, lo que mi papá lo pudo esquivar, o sea, estamos hablando de una persona que iba con la intención de matar, de matar, porque no hay otro nombre, no obstante, mi papá me dijo, mi papá es pescador, por cuenta propia, a eso es a lo que él se dedica, con eso es con lo que él paga, los sacos de mi hermano que se cansan aquí a hablar mil mierdas por el televisor de que la gente son pagada, pagada nada, pagada, mira, bajo el sudor del lomo de mi papá, que de madrugada bajo el frío se tiene que ir a pescar, meterse en agua ahí, para buscar el dinero, para poder mantener su familia, y poder pagar el saco de mi hermano, porque está preso injustamente, pero no obstante, fue un hombre, él estaba comentando con su amistad normal, y viene un hombre que también pesca allí, y le empieza a hablar mal de mi hermano, de que si mi hermano, disculpe la palabra, de que si mi hermano era una puta, que si mi hermano tenía que cumplir 30 años, que si mi hermano era un delincuente, que es lo que tenía que estar preso, y mi papá, obviamente, siendo el padre de mi hermano, el padre de su hijo, cogió y le empezó a decir mi cosa, que tú estabas hablando, de que estás hablando, de que tú dices, me entiendes, y empezaron a discutir, mi papá es una persona que es muy light, no tiene enemigos, no tiene problema con nadie, es una persona que nunca ha tenido un problema con nadie, y cómo tú vas a venir a hablarle mal de su propio hijo, cuando es inocente, cuando sabes todo lo que hay de por el medio, de todas las injusticias que han cometido con nuestra familia, y esto empezaron a discutir, el hombre dice que cogió y sacó un cuchillo, o un machete, ahora ni recuerdo bien que cosa era, y le fue para arriba con el machete, a ellos lo separaron, y siguió, mi papá le siguió diciendo una pila de cosas, de que él la hacía, hablando mal de su hijo, y cogieron y lo separaron, y el hombre vino, y lo apuñaló, le dio una apuñalada por el brazo, y otra por acá atrás, en estos momentos, mi papá se encuentra, estando, que le están poniendo los puntos, a estas alturas, porque ni siquiera había pinzas para ponerle los puntos en el hospital, es una falta de respeto, una falta de respeto, estamos hablando de la vida de una persona, porque el hombre le fue a tirar al corazón, le pido que compartan esta directa, y no me importa, por lo que voy a decir ahora, no me importa si la seguridad del estado viene y me acusa de difamación, o de lo que se le salga a ellos, de la vida asquerosa que tienen, no me importa, pero lo digo aquí, y acusa a la seguridad del estado, llevamos 6 meses acusando a la seguridad del estado por lo que le pueda pasar a nuestro padre, a nuestra familia, porque hemos corrido riesgos de todo, y ahora estamos hablando no solo de amenazas, de mierdas que hacen los cuartos de interrogatorio, que llevamos una semana perdiendo ahí en citaciones y de cosas, estamos hablando ahora de vida, de riesgos de vida, por una persona que salió a defender a su propio hijo, aparte de esto, acusa a la seguridad del estado, porque en primer lugar, no sé quién es la persona, ya tenemos varios datos de la persona que apuñaló a mi papá, en primer lugar, en primer lugar la tienen que encontrar, y nada más que sepa quién es, lo voy a hacer público, voy a poner su rostro por todos lados, no me importa lo que quiera hacer contra mi familia, no me importa, voy a seguir acusando a la seguridad del estado, porque en primer lugar puede ser un trabajador de la seguridad del estado, haciendo eso, tratando de, ¿cómo se dice la palabra?, de provocar, provocación, eso es provocación, contra su familia, en segundo lugar, si no es eso, también... Neder dice que de la nada, de la nada, empezó a decirle que Andy era un delincuente, que Andy era un descarado, que lo que se mereciera era que le metieran 30 años, decirle eso a un padre que está desesperado, es algo bien extraño, es extraño que una persona normal, corriente, haga eso, y si no es un agente de la seguridad del estado, pues indirectamente también colpamos a la seguridad del estado, porque llevan, desde que pasó el 11 de julio, diciendo por todas partes que los manifestantes son unos delincuentes y que se merecen el castigo que le quieren poner, condenas de 15, 20, 30 años, que realmente esas condenas sí deberían ser para delincuentes. Para ellos, que son los delincuentes. Y no obstante, sigo diciendo, la acusa de la seguridad del estado, porque si no tiene culpa directamente, la tiene indirectamente, porque llevan 6 meses, como decía Jonathan, culpando a los manifestantes del 11 de julio, diciendo de que eran unos delincuentes, diciendo de que eran unos, de que estaban pagados, que no sé qué más, que vengan a las casas para que vean el trabajo que pasa uno aquí, para que vean que esos manifestantes, esos delincuentes, como ellos dicen, fueron los que dieron la cara por todo el pueblo, para decirle que todo el pueblo calla. Y entonces, así de la nada, mi papá no tiene enemigos, mi papá no tiene personas en contra de él, no tiene nada, incluso todo lo contrario. Y al hospital, cuando salí para acá, había una pila de amistades de él, que se solidarizan todo el tiempo con él por la causa, porque se sienten, en mi casa todo el tiempo vienen personas buscando en qué pueden ayudar con respecto a mi hermano. Entonces, este hombre viene de la nada, viene de la nada, y yo espero que la seguridad del estado tome parte en eso, y no la policía ni nada de eso, la seguridad del estado directamente, y que localicen a esa persona. Estoy haciendo la denuncia por mis redes sociales, porque en primer lugar fui a hacerla formalmente, como dice este país, y no me atendieron. Es el peloteo de un lado para otro. Mi papá en estos momentos se encuentra que lo estaban poniendo los puntos, y yo, mira, si le pasa algo a mi papá, si con una infección en el hospital, sea lo que sea, voy a acusar directamente a la seguridad del estado, como he estado haciendo. No me importan las consecuencias, no me importa. Y si le pasa algo a mi hermano ahí adentro también, a la seguridad del estado, lo voy a acusar. Y mira, nosotros no nos hemos radicalizado completamente en contra de ustedes, porque hemos estado todo el tiempo, en primer lugar, por las vías legales, yendo por lo cívico, yendo por lo decente, yendo por lo legal, y al final, mira, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué es lo que quieran ustedes? ¿Qué es lo que quieran ustedes? Les pido a las personas que compartan, nada más que terminen la directa, voy a subir las fotos para que vean que no es mentira, no se vayan de mi perfil. Ahora mismo voy a subir las fotos de mi papá para que vean que no es mentira, que ahora, después de una pila de horas estando en el hospital, es que le van a poner los puntos, porque ni siquiera habían pinzas. Ni pinzas había para coger los puntos y toda la estupidez esa. Ya ya no sé, ya ya no sé, mira, la seguridad del estado, pónganse a trabajar para eso, a buscarle a los verdaderos delincuentes. A los verdaderos delincuentes. Un hombre que ya tiene antecedentes penales, el hombre que apuñaleó a mi papá, sí tiene antecedentes penales. Sí tiene antecedentes penales, yo no sé, mira, pónganse a trabajar para lo que verdaderamente están ustedes. Para buscar a los delincuentes y dejen de provocar al pueblo. Dejen de decir que si son los revolucionarios confundidos, que si toda la mierda esa que hablan ustedes. Ustedes tienen la culpa indirectamente de todo lo que está pasando y de todas las personas que digan algo en contra de los manifestantes. Porque toda la mentira que dicen en el noticiero de que si no, de que si el pueblo, de que si el pueblo sí está con la revolución y de que los manifestantes fueron unos delincuentes, eso es mentira. Es mentira, es mentira. Y aquí esa provocación así de la nada, mi papá no tiene ningún vínculo ni enemigo. Esa provocación de la nada es culpa de ustedes. Y lo voy a seguir denunciando. Abajo la dictadura, patria y vida. Libertad para Andy, para Michael, para Osorbo, para Luis Manuel, para todos los presos políticos. Y no nos vamos a callar, no nos vamos a callar. Ayuden a compartir la directa gracias a las personas que se han conectado. Yo voy a empezar a responder los mensajes de las personas que se han solidarizado. Muchas gracias. Y esto es lo que provocan ustedes. Esto es lo que provocan ustedes. No se busquen que sigan radicalizándose. Las personas, libertad para Andy, libertad para todos los presos políticos. Y si siguen ocurriendo cosas con mi familia, va a seguir siendo la seguridad del Estado quien va a pagar todas las culpas. Porque esto no es normal. Y el día que haya libertad en este país, el día que este país sea democrático, que haya democracia, los vamos a acusar a todos, porque los rostros los conocemos. A todas las personas que nos han amenazado ahí en esos cuartos de interrogatorio. Patri, vida, libertad para Andy, voy a seguir denunciando. Miren en mi perfil en estos momentos que voy a poner las fotos de mi papá.